y y y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas espero que estés muy bien estoy feliz feliz de estar acá una vez más con ustedes les voy a hablar de lo el test server si y de las armas nuevas la magnetar la hornet y del de meter si no se te olvide que si te gusta esta clase de contenido te puedes dar like al vídeo te puedes suscribir al canal que eso también me ayuda bastante fíjense gente la idea es que le voy a hacer un feedback al juego y apixonic le voy a dar un feedback de todo esto entonces le voy a hablar más o menos de lo que yo pienso y tengo algunas dudas que quizás ustedes me ayuden y pues la idea es que yo voy a decir bueno yo pienso esto y la comunidad piensa esto si piense le muestro está está esta batalla este gameplay porque me parece interesante la mezcla de habilidades del de meter del wayland y de lares como me pareció el de meter en general me ha gustado mucho me parece que tener tres armas medianas le va a dar muy buen perfil de atacantes y bastante bueno bastante bueno va a estar en eso en ese aspecto porque le puedes ocupar tres sonicas de ejemplo o tres igniter que están muy buenas también entonces en ese aspecto va a estar bastante interesante si no me quejo en en el aspecto de reparación me parece que repara muchísimo 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 10 menos comentarios que piensan ustedes parece que repara rápido y muchísimo si entonces eso me ha gustado porque puedes hacer bastante daño si si maneja bien este robot puedes hacer bastante daño preparando a los aliados lo otro que me gustó la velocidad muy buena velocidad de verdad que no me quedó pegado en ningún lado en ningún puentecito entonces en ese aspecto de la jugabilidad lo veo bien la velocidad súper bien el diseño no me gustó mucho de verdad pero bueno es algo distinto al juego le hace falta cosas distintas siempre saca la misma paja entonces pues digamos que el diseño no me gustó pero tampoco es que me voy a cortar las venas porque el diseño se parece algo distinto sí ok ahora lo que no me gustó no me gustó que puedo activar la habilidad sobre mí mismo para sobre el robot en sí estoy solo y puedo activar el escudo y la sanación y de verdad que eso lo vuelve un robot súper peligroso porque lo vuelve súper peligroso porque el robot está muy bien está muy chévere pero la gente llamémosla pay to win o los que gastan dinero etcétera etcétera así le van a dar un uso distinto yo creo que este robot no lo van a utilizar mucho para sanar y si no va para ir de saco y matar porque son tres armas sonica es como tener un rabana así lo que me ha parecido bien hasta el momento es el tiempo de recarga son 20 segundos me parece bastante acertado lo que me temo es quizás lo dejen con menos si le estoy hablando del tercero de hoy y lo otro que me temo es que el tiempo de duración de la habilidad es corto son 7 8 segundos quizás son 6 díganme en los comentarios cuántos segundos ustedes han contado aquí no me lo dice cuánto dura en los segundos pero la semana pasada el tiempo de recarga eran 17 y éstas fueron 20 si quizás que en 15 quizás que en 16 entonces esas son cosas que me han parecido interesante de verdad que el robot me gusta mucho me gusta mucho pero temo que le van a dar un uso así como el nightingale que muy poca gente lo utilizaba para reparar a los aliados y más que toda para juguerte la vida con las balizas entonces pues me temo que quizás saquen un piloto y luego es un poquito chetado bueno esa es mi opinión quiero escuchar sus opiniones para construir una así un mensaje para la persona igual la gente piensa esto la comunidad latina bueno no toda la comunidad latina yo les voy a decir que es la comunidad de mi canal obviamente sí pero bueno entonces déjenme allí bueno gente el martes para que sepan lo más seguro es que el martes pueda publicar la lista de los ganadores de la núcleo para que lo tengan en mente las probé las atomizer de verdad que siguen o sea ya no matan a la gente en 5 segundos lo siguen dando pelea me parece si me pareció que quedaron no sé si van a quedar así para siempre pero bueno no la vi tan mal como la gente estaba diciendo bueno este caso de las armas la hornet y la magnetar las tengo acá tienen 24 proyectiles cada una la hornet hace 1840 de daño y la magnetar hace 1060 a nivel 8 yo calculo que eso va a subir como a 2000 y la hornet y 1400 por allí la magnetar si quizás más quizás menos la cuestión es que estaba sacando cuenta y prácticamente que con una descarga completa de estas armas más overdrive unit y más la marca de la muerte o cualquier tipo de microchip que aumente el daño destruyen el robot es decir nerfearon a la atomizer a la noción era 4 para sacar a estas dos armas así es sencillo veo veo que está bastante jodido esto porque aparte del daño que te causa la hornet por el impacto si de la munición también hace daño corrosivo y la magnetar hace bastante daño y aparte que hace bastante año casi como 50 mil entre las dos se paralizan de verdad que esas armas las veo que van a ser el futuro el futuro cáncer en un efecto de acumulación de 107 y acuérdense que el juego va a negociar a las cheddar precisamente para eso así para que estas armas se vuelvan meta de verdad que ese aspecto no me gustó déjenme en los comentarios qué piensan ustedes yo no es el sentido tan op pero las atomizer la núcleo cuando salieron por primera vez y la 4 no estaban chetadas estaban bastante bien normales casi no funcionaba muy bien y les dio un bus y se volvieron súper súper chetadas y eso es lo que me temo que va a suceder con estas armas de verdad que está la cosa jodida es más pensé que con todo esto de los escudos del de meter si del escudo del shell el escudo físico se le coloca hansel etc bueno creo que es el momento adecuado del juego a sacar los microchips con escudo sí porque prácticamente vas a tener la necesidad de tener escudos me di cuenta también que la explosión la explosión del del shell traspasar el escudo del hares del hares y del némesis bueno gente déjenme sus opiniones acerca de esto que se aproxima al juego se aproxima me imagino que pronto pronto va a salir seguro que la actualización del evento este de año nuevo chino si me imagino yo entonces la cosa está jodida 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 o no sé cuándo iba a salir obviamente bueno gente déjenme su opinión a ver qué tal estas armas y este de meter como ustedes la ven piensen en todo piensen en todo lo que yo no he pensado y y y y